Yo no sé que me haces que pierdo las fases contigo Que te veo me enfermo no cuermo soñando contigo Que me invades en la soledad y vencido me pongo a inventar Yo no sé lo que tienes pero eso que tienes yo quiero Saborear cada sí, cada no, cada aire tu cuerpo Tu cintura quisiera tener navegando en el mar de mi piel Dame, dame, de tu figura dame, dame, tus aventuras dame, dame, tu deseo entero Ay, 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 dame, dame, tu pensamiento dame, dame, tu movimiento dame, dame, dame lo que yo quiero Una nube, una estrella, una calle, una puerta que invita Todo eso eres tú cada vez que tu luz me transita Yo seré tu camino al placer Ven camíname pronto mujer Dame, dame, de tu figura dame, dame, tus aventuras dame, dame, tu deseo entero Ay, 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 dame, tu pensamiento dame, 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 tu movimiento dame, dame, dame lo que yo quiero Quiero que me des de ti, tenerlo todo quiero Soy sincero contigo, no quiero un poquito Lo quiero todo, lo que yo quiero, lo quiero entero Quiero que me des de ti, tenerlo todo quiero Como me gusta tu caminar, tu sex appeal Que me apasiona, es que yo quiero tu movimiento Quiero que me des de ti, tenerlo todo quiero Esa risa me provoca, niña loca, no mires así Que me hace sentir algo aquí, 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 aquí Yes, sí Quiero que me des de ti Tenerlo todo quiero Por un ratito de tu cariño El universo en tus manos te entrego, te entrego entero Quiero que me des de ti, tenerlo todo quiero Ay, dame tu figura y tus aventuras, dame tu deseo Ay, 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 niña te quiero Dame tu figura Dame tus aventuras Dame tu deseo entero Ay, 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 niña te quiero Dame tu pensamiento Dame tu movimiento Dame todo, 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 todo De ti yo quiero Música 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 ¡Gracias!